El pasado sábado 19 de enero se llevó a cabo un desayuno de agradecimiento por parte de la Liga Premier de Volleyball, donde Salvador Maldonado y Daniel Martínez, los cuales a representación de todo el staff, agradecieron el apoyo a los medios de comunicación. Nosotros junto con Dani decidimos reunirnos a ustedes para darles las gracias, de veras darles las gracias de todo corazón por ese apoyo invaluable que nos brindaron en la pasada jornada del día 12 y 13 de este mes de enero aquí en Taxco, que fue un auténtico éxito. De mano, es una forma de agradecerles a todos ustedes todo el apoyo. Realmente nosotros sabemos la importancia que ustedes juegan dentro de este proyecto y finalmente, les vuelvo a repetir, es una forma de darles el lugar que ustedes se merecen. Les agradecemos de antemano a cada uno de ustedes su tiempo, la colaboración que tuvieron con este proyecto, y que finalmente vamos por más. Tenemos en puerto otro siguiente proyecto, estamos por confirmar precisamente la fecha como tal es. El evento empieza en junio, que sería precisamente la Liga Premier de Volleyball en su rama femenil. Es un hecho que nosotros ya la tenemos en seis meses, pero finalmente el esfuerzo es de todos. Ustedes son parte importante de este proyecto, como lo comenta Chava. Y bueno, es más que nada para que ustedes convivan, que convivan con el staff, los pocos o muchos que estamos. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. En entrevista con Daniel Martínez y Salvador Maldonado, comentan que el evento de Liga Premier de Volleyball fue un éxito. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo viste el evento del vólico? ¿Qué tal los resultados? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad nuevamente. Bueno, sí, finalmente concluimos que fue un éxito la Liga Premier de Volleyball en su rama varonil. Afortunadamente, gracias al éxito que tuvimos, en seis meses tenemos la presencia de la Liga Premier de Volleyball ahora en su rama femenil. Y bueno, esto es parte del trabajo que se ha venido desarrollando. Y pues gracias de antemano por haber asistido a este pequeño convivio que tuvimos. ¿Qué tal Chava? ¿Cómo viste el evento? Muy bien, platicamos, yo creo que platicamos con el staff de una calificación del 1 al 10, yo creo que le damos entre un 8 y un 9. Tanto es así que, bueno, pues Jorge Andrade, que es el presidente de la LPB, bueno, pues ya nos aventó también el paquete de organizar en seis meses la Liga Femenil. Con imágenes de mi compañero Héctor García, reportó para Taxco al Día, Yasmin Ortega.